¡Hola, amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la sección de la vecina. ¡Ah, ya estoy aquí! La estoy explotando, amiguetes, que está malita la vecina y yo ahí no. ¡A trabajar! Bueno, es que hoy la ocasión lo merece. Que sepáis que en medianoche viene Virgen al vídeo, ¿eh? Le he prohibido que vea nada. En fin, vecina, oye, explica un poquito, ¿no? ¿Quién ha salido hoy en el canal de nuestra Yoli? ¿De qué va? Pues la bicheta segunda, ¿no? ¿Bicheta primera? No, bicheta segunda. Pues sí, ¿por qué? Porque Maribe cumplió 50 años, felicidades. No nos invitaron al cumpleaños, que estaba allí, la crem de la crem. Y nos dejaron a nosotros fuera, con lo que nos gusta un sarao. No nos invitan. No estábamos invitadas. Jolín, yo me hubiera enterado ahí de todo el salseo, vecina. Ahí de las cosas que... ¿no? Bueno, espérate que no nos hubiesen tirado a la piscina, nos hubieran ahogado ahí. ¡Oh! Gana no les hubieran faltado. A más de una, ya te lo digo. En fin. Pues gente, eso. Que se han reunido Yoli y Dana Ponce y han hablado de varios temas, ¿no? Yo lo que veo aquí en el título es que tocan el tema de la sobreexposición de sus hijas. Sí. Entonces... Ya verás cómo lo argumentan. A ver, a ver. Tengo ganas de ver la argumentación. Sí, sí, sí. Bueno, vecina, oye, sin más, vamos ya, ¿eh? Venga, vamos al lío. Hoy es un vídeo diferente, pero especial a la vez, porque hacía tantos años... ...de conducir. Lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Con el móvil ahí puesto. Tantos años y viven las dos en Valencia, ¿eh? Barra, Dana. Que estoy yendo a casa de Dana. Ah, que está yendo ella a casa de Dana. Para poder grabar un vídeo muy especial. Que tiene la casa más rimbombante. Que me salseo, salseo, salseo. Sí, que vamos para allá y a ver qué me gusta. Como que nos gusta a nosotros. Creo que he llegado sin perderme. Vaya, con el GPS tampoco es que tenga mucho mérito. ¿Por qué el amor os ha hecho sufrir tanto a las dos? Uf. Hoy el amor, hoy el amor. Uf, uf. Yo he sufrido muchísimo. Sí, de verdad estaba tan enamorada de él y yo digo, sí. Pero de... ¿Habla del mago? Sí, sí. Yo te he pegado un tío que te ponga mirando para Cuenca. En el buen sentido de la palabra, a la gente de Cuenca, ¿eh? En el buen sentido de la palabra para la gente de Cuenca. Ay, por favor, en este momento. Ay, esto va a ser oro, ¿eh, Dina? Yo siempre he pensado que a ti, o sea, lo que tú necesitas es un tío que te ponga mirando para Cuenca. Con el respeto para los de Cuenca, ¿eh? Y dice, claro, como a los de Cuenca le importa tanto. Ay, Dios mío. Y todo esto porque están hablando, vamos a explicárselo aquí a la gente, que nosotras nos ponemos ahí a racionar y no explica bondad. O sea, a ver, resulta que están hablando de las decepciones amorosas, ¿no? Y entonces Dana dice, uy, yo lo he pasado muy mal. Dice, yo lo he pasado muy mal porque yo creo que yo no me lo merecía. Dice, yo me he llevado chascos. Y se refería al mago. Entendemos que sí, ¿no? Entendemos que sí. Yo entiendo que es el mago, sí. Que es el único así que se ha conocido menos el actual que se supone que está aún con él. O sea, entendemos que es el mago. Sí. Y bueno, pues dice, yo estaba muy enamorada. Dice, yo estaba muy enamorada de él. La gente se pensaba que no, pero yo estaba súper enamorada. Hombre, yo sí que creo que ella se pilló mucho por este chico. Yo sí que lo creo. Hombre, el chaval tenía su puntillo. Lo que pasa es que se veía muy jovencito. Entonces, por eso ella dice, yo le argumenta lo de ello. Siempre pensaba que te pegaba el hombre, que te miraba... Es como si solo los, a lo mejor con un cuerpo más atlético o más mayores, te puedan hacer mirar para Cuenca. Es que yo me he quedado un hombre que te ponga para Cuenca. No ese niño, ¿no? Como diciendo, ¿no? Sí, sí, como diciendo un hombre hecho y derecho. Sí, de verdad, que te ponga mirando para Cuenca. Es de, joder. ¡Ay, el pisito! Ay, ay, ay. Creo que se metieron con un chico guapo, ¿no? Sí, con la verdad. Como que no lo sabías tú. Algo no lo sabías. Y venga, venga a hacerle así. Y venga a hacerle así. Está buenísimo y es guapísimo y es súper simpático, ¿eh? No, ¿sabes? No hubo química. No, no, no había química. No había química. A ver, yo quiero comentar una cosa aquí del pisito de Solo Sola. Yo no sé si entra por contrato, que muchas veces lo hemos hablado, yo no sé si entrara por contrato que se tengan que así como que tontear, flintear, hacer jueguecitos y todo este tipo de cosas. Pero se notaba muy forzado, o sea, se notaba que a ella no le atraía nada porque es verdad lo que ella dice, que todavía lo estaba pasando mal con el mago. O sea, ella estaba en aquella época que lo estaba pasando mal y estaba en plena ruptura. Y al final tampoco somos animales porque te encierran en una habitación con un tío no quiere decir que vayas a acabar teniendo algo, ¿sabes? Es que al final es como ese pensamiento, ¿no? De chico o chica en una habitación, pues tema seguro. No, o sea, simplemente pues no te atrae o lo que sea y ya está. Te lo pasas bien, sí, como cualquier amigo, pero ya está. Además de chico, pues yo sí que lo vi parado. Sí. Era muy diferente. Se le desencajó la cara cuando supo lo que ganaba más o menos Danna. ¡Oh, qué momentazo, qué momentazo! Porque él empezaba a hablar de los bolos y de lo que se gana en los bolos y tal. Y Danna estaba así en plan... Ella pensaba por dentro, minucias. Si tú supieras lo que gano yo en un mes... Yo creo que lo que ganaba este chico en un mes lo ganaba Danna en una semana y... Vaya, que luego le preocupe gastarse 40 euros en la compra del Mercadona y le diga a su madre que se vaya al Lidl porque es más barato. Eso ya es otro asunto, vecina. Y pobre gatico que le compraba comida de supermercado con lo bonito que es el gatico. Hombre, es que se fue en pleno confinamiento, ¿no? A buscar el gato porque tenía que ser ese de esa marca, perdón, de esa raza. Es muy bonito, es muy bonito el gato. La verdad es que es una pasada. Es muy bonito. Y tía, cómprale comida buena, por favor. Ostras, de verdad, que manejas cuartos, hombre. Podríamos ser buenas amigas, confidentes, porque nos entendemos muy bien y pensamos muy parecidas. Que nos conocemos de hace dos años, pero lo de buenas amigas y confidentes ya se nos meten en un reality, ¿eh? Ojo, ojo. Estoy flipando. ¿Has la visto, no? Sí, porque dice, yo creo que podríamos ser muy buenas amigas si nos metieran en un reality y tal. Podríamos ser buenas amigas y confidentes. ¿Y por qué no lo sois ahora? ¿Sabes lo que te digo? No sé. Hombre, necesitan un reality. Es que de verdad necesitas un reality. ¿Tú las ves tan parecidas? Es que ellas dicen que sí que se parecen mucho. A mí me parece la noche y el día. A mí también. Hay aspecto de madre. Ole, ole. Y nosotros no tenemos aspecto de madre. Somos mujeres modernas. Somos modernas. Mamá moderna. Mamá moderna. Que no tienen pinta de madres. A lo mejor se cree que las demás vamos con el bolso, con el monedero en el sobaco y el carro y... Yo no voy a, no sé, no he ido nunca a buscar a mi hijo a la salida del colegio, como dice Dana. Con rulos, ¿no? Con rulos, zapatillas, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y que aquí yo también he sido madre joven. Bastante. Soy, soy madre joven. Yo creo que más joven que ellas, ¿eh? Sí. O sea, que imagínate. Soy demasiado sincera, a veces sin filtro. Madre mía. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. No, sí, sí. Así que creo que son críticas. A ver. Por sinceras. Por sinceras, hostias, 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 hostias. A ver, a ver, a ver, por favor. Que es que están hablando del hate. Y dice, sí, sí, yo creo que aquí las dos somos muy criticadas por sinceras. Que la gente las critica únicamente por sinceras. Discrepo, ¿eh? Claro, ellas están diciendo, pues si no te gusto yo, tía, ¿para qué ves mi contenido para criticarme? Joder, pues por lo mismo que a ti no te gusta una concursante, un reality, y la ves para ponerla a caldo. Porque ellas ponen a caldo a gente. No sé. Claro, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Un poquito más adelante. No, sabía. Digo, ya verás, como después de hablar del hate, les piden los de internet que se mojen. ¿Sí? Aura, 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 Venga. Es que es lo de siempre. Yo cuando diga Aura diría 8M. Es que, en serio, tío, tú no puedes quejarte de que tienes críticas y luego coger y automáticamente criticar a otra persona. Es que no es que no tiene sentido, tío. Es que al final todos criticamos lo que no nos gusta. ¿Por qué? Pues porque al final lo que criticas no es a la persona en sí, que sí, pero es el contenido que sube. Si tu contenido es tu vida, pues entonces la gente va a criticar tu vida. ¿Sabes lo que ha dicho Dana? Dice, cuanto más expones, más te critican. Pues, ¿por qué, hija mía? Claro. ¿Por qué? Pues porque al final ella dice, yo no tengo filtros, yo digo todo lo que pienso, tal. Pues, claro, pues si a ti la gente te ve diciendo, a ver, chicas, por favor, quiero que me digáis qué es lo que puedo hacer para acoger un niño ucraniano. Decírmelo por privado, tal. Coño, pues la gente va a decir, tío, ¿qué pasa? Que no tienes Google. ¿Necesitas decir expresamente que quieres acoger un niño ucraniano? No puedes hacerlo y ya. ¿Sabes lo que te digo? No, pero esto es como si tú cada vez antes de grabar un vídeo empezaras, hostia, pues he ido a comprar y no sé qué, no sé cuánto. Y onda, que el frutero, el frutero me ha cobrado solo más. Mira, lo he pillado y me quería... Pero si ya se hicieran las publicidades y poco más, no tendrían ningún problema. Como cuando vas a trabajar y, claro, si tú llegas al trabajo, empiezas y tú cuentas esto. Hostia, pues mira, ayer a mi marido no se le levantó, por ejemplo, ¿eh? O sea, cosas de estas que no vienen al caso en el trabajo, pues claro, es normal que cuando se giren, te diga, la gente diga, hostia, ¿y esta qué cuenta, tío? ¿Qué lo que ha dicho? ¿Sabes? Claro. Claro, es que al final es que va a evaporar. Si todos hiciéramos, si todo el mundo hiciera eso, su trabajo, pues pasaría lo mismo. ¿Por qué criticaban a Jorge en su trabajo? Porque contaría que estaba como una influencer, ¿qué tal? Si él se hubiera callado y no se hubiera dado cuenta, o sea, nadie se hubiese dado cuenta. No. Fue él el que lo dijo, pues estoy con Lobeyoli, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, los otros ya, ostras, a la de gran hermano tal, y a partir de ahí empezaron a bichear y empezaron a ver y fue cuando ya vieron el contenido que hacían en Antimat, más luego los directos en Twitch y ya se descojonaron de la risa. Claro, pues porque tienes que entender que a lo mejor hay gente que el contenido que tú subes le encanta y a la gente el contenido que tú subes, pues le parece ridículo. Morralla. Claro, morralla. Más, cuando en esa exposición, y yo lo pienso de verdad, yo creo que a la gente lo que más le indigna cada vez más es que en esa exposición que estás haciendo brutal y super bestia de tu vida, metas a menores ya. O sea, ahí la gente ya, ¿sabes? Cada vez tiene más de esto y dice, joder, tío, ¿pero qué hacéis metiendo a las niñas en esto? ¿No? Como por ejemplo cuando se pusieron Jorge y Yoli a hablar de V como hablaron, de la forma en la que lo hicieron y tantas otras cosas, tía. Bueno, y cuentas normales que eran de fotos y tal, en el momento que sacan niños, pierden muchos seguidores. Tú ya sabes que a mí las casas me pierden. He estado viendo un vídeo de Aura y la piscina de la casa donde vive Aura, que no sé si es de Geseo o de los dos o tal, la piscina es igual de grande que siete veces tu terraza, ¿eh? Es inventa. ¿Qué me estás contando, tío? Ay, que no vaya por ahí ese virujillo que tienen con la Aura, ¿eh? Ay, envidia, envidia. ¿Exponer a los hijos en redes sí o no? A mí me ha cambiado un poco la opinión con el paso de los años. ¿Y por qué? Porque ya tiene decisión. No, no tiene decisión. ¿Sabes? Por favor, ya habla, madre mía. ¿Exposición de menores en especiales? No a toda costa. Vamos a ver, le están preguntando sobre la sobreexposición, ¿no? ¿De menores a favor o en contra? O sea, es que se lo preguntan a ella, ¿sabes? Y dice, a ver, yo evidentemente lo he hecho, no lo he hecho, lo hace, lo hace actualmente. Y dice, pero a mí me ha cambiado la visión de esto con el tiempo, ¿no? Como diciendo, ahora no haría cosas que antes hacía. A mí me gustaría saber qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión, porque normalmente son actitudes de los niños. Dice, claro, antes yo no le preguntaba. A mi hija dice, pero ahora yo le pregunto cuándo quiere salir y cuándo no, porque ya tiene decisión. ¿Cómo va a tener decisión una niña de cuántos años tiene? ¿Cinco? Sí, a lo sumo tendrá cinco, cinco, seis, no tiene más. O sea, quiero decir, la niña tiene decisión en el sentido de, hoy me apetece ponerme esta chaqueta verde y no la rosa. Eso es lo que puede tener decisión la niña. Hoy me apetece comer patatas y no verdura. Pero la niña no puede tener decisión sobre algo que desconoce. Los menores no conocen las redes sociales, no lo saben. Esos niños, cuando les dicen, mira, saluda a los bichetes, la niña no sabe quién son los bichetes. Es que no lo saben, no saben que son desconocidos, que están viendo su vida. No lo saben. O sea, que los niños, claro, es que nosotros le preguntamos, como diciendo, fíjate, la tenemos en cuenta, ¿no? O sea, que por otro lado, joder, solo falta, es que, ¿sabes? Pero es que no, no, no os equivoquéis. Que la niña te diga, sí, me apetece. Lo que la niña te está dando permiso es a que le apuntes con la cámara. No lo que haces con las imágenes. No lo que, claro, no te está dando permiso para luego mostrarle esas imágenes privadas. Y con privadas no hace falta que sea un desnudo, ¿eh? No vayamos por ahí. Privado es todo lo que pasa dentro de tu casa o dentro de tu familia, aunque estés en el parque de atracciones. O sea, y lo que pase con tu vida íntima. O sea, esa niña no sabe, en absoluto. Te podía preguntar, fulanita, ¿quieres que te grabe y te exponga en redes sociales para el consumo de extraños? Y a ver qué le dice la niña. Sí, mamá. Que le expliquen todo. Que estoy preparada para satisfacer las necesidades de mucha gente que me ve. Es que aunque tú se lo intentes explicar a un niño, ¿cómo se lo explicas? Mira, cariño, aquí en las redes sociales hay gente muy buena y muy mala. Hay gente que te quiere mucho, que quiere saber de ti, que no sé qué. Luego hay otras personas también que con tus fotos pueden hacer cosas heavy, cariño. Pero, bueno, tú decides, ¿eh? Tú decides. Y a lo mejor el día de mañana, pues, oye, bueno, esto que sepas, que esto ya no se puede borrar, ¿eh? Una vez que esto lo subes, esto ya no se borra, ¿eh? Esto se queda aquí y tal. Pero tú decides, cariño, tú decides. A lo mejor esto el día de mañana te afecta en el colegio o te afecta de cualquier manera o tú simplemente no te apetece que eso esté ahí. Pero tú decides, cariño, tú decides. No le dirán, pero ya no puedes porque como tú ya has decidido cuando tenías 4 o 5 años y eras libre para poder decidir, pues esto ya... Bueno, y las bichetas hicieron un vídeo diciendo que no iban a sacar más a la niña o que, bueno... Bueno, menos. No tan tajante, pero como que, bueno, como que se... Habían visto un poquito la luz ahí. Y lo único que han hecho ha sido que el canal de la niña lo han... Bueno, ahora lo van a dedicar a otra cosa, ¿vale? O sea, no van a grabar los blogs, pero ya le dejaron claro a sus seguidoras. Vais a seguir teniendo a mía, con estas palabras, vais a seguir teniendo a mía en Instagram. Joder, ¿quién? Pero ¿por qué, tío? No podéis elegir sobre estas cosas de los niños. Hay cosas de los niños sobre los que no. Vamos a ver. No es como elegir una escuela, ¿vale? O sea, el derecho de ese niño no es el derecho a salir en redes. El derecho de ese niño es el derecho a su privacidad. Es que es un derecho fundamental. Es que lo estipula en la ley. La ley lo contempla. Entonces, tú no te puedes saltar ese derecho fundamental de una persona. Tú podrás decidir en otras cosas de su vida. Pero no puedes decidir sobre saltarte un derecho fundamental. Eso no lo puedes hacer. No tengo por qué estar esquivando o escondiendo. Escondiendo. Vete para allá, que te voy a poner un píxel. ¡Madre mía! Mira, por favor. Mira, mira, mira. Mira, es que no puedo. Es que no puedo. De verdad. Ah, por favor. Es que dice... No, a ver. Dice yo... Está muy bien la Yoli. Dice, está muy bien eso de preguntarle a los nenes y a las nenas si quieren o no quieren salir. Dice, pero yo, como muestro mi vida sin filtros, dice que voy a estar cada vez que esté grabando diciéndole a la niña. No, no, échate para allá. Espérate que te pongo un píxel. Cuando hacen stories solo con la niña pequeña. La otra no puede salir. Pero, ¿me explicas? O sea, no es que se vea de respagilón las niñas. Es que suben stories donde solo se ven las niñas. La niña pequeña. Sí. Porque yo entendería que estuvieses grabando un story, que llevaras tiempo y tal, y te aparece un niño por allí caminando, ¿sabes? Correteando. De fondo, claro. De fondo, dices, oye, ahora no voy a volver otra vez. Pero, ¿hacéis stories solo con la niña? En el carrito, dándole un gusanito. Por favor, no le deis gusanitos a los niños tan pequeños. ¿Sabes? Publicidades. De todo. De todo. Si la graban expresamente. Una cosa es eso, es lo que tú dices. Que de repente estés ahí, hostia, se me ha colado un niño por detrás. Tampoco te pasaría nada por píxelarlo. Tampoco te morirías. Pero escúchame, que los graban a conciencia. Que los graban a conciencia. Que todavía... El problema es que si no tuvieran hijos no tendrían contenido. Ese es el problema. El problema no es ponerle un píxel. El problema es que te quedas sin contenido. Ya está. Y luego el esconderlo, vecina. O sea, como hoy vuelta otra vez a lo mismo con que los que... La gente que decide no exponer a sus hijos en las redes sociales los están escondiendo. Yo no veo que Arantxa Cañadas esconda a su hija. Lo hemos dicho muchas veces. Esconder a un niño es sacarlo con una bolsa de basura en la cabeza a la calle. O directamente dejarlo... En el orfanato, ¿no? Era la peli del orfanato. Sí. Y yo a mi hijo lo llevo por ahí. No vaya a ser que alguien me haga una foto y saque a mi hijo. Por favor, eso es esconder a un niño. Encerrarlo en una habitación, encerrarlo en una cueva, en una cabaña, en el bosque. Eso es esconder a tu hijo. Pero no sacarlo en las redes sociales, no es esconderlo, es no exponerlo. No exponerlo. O sea, es que una cosa es ir caminando por un centro comercial y otra cosa es subir al niño encima de un podio, coger un altavoz y decir, ¡eh! Miradle todos. Está aquí. Se llama Damián. ¿Sabes lo que te digo? Miradlo todos. Sacadle fotos. Eso es exponer. Y bueno, ya lo que hace luego es sobreexponer. Es que hay mucha gente. O sea, el problema es, hay mucha gente que trabaja en redes sociales y nos pone a sus hijos. Y los tiene. Primero, a punto que no quiere decir que sean feos, ¿eh, Jolie? Que prefiero que simplemente no los sacan, ¿eh? Porque luego el argumento es ese, como diciendo, seguro que no son guapos. Y luego, ¿por qué no los sacan? Porque su contenido no es sacar niños. Exacto. Su contenido no es exponer niños. Entonces, partiendo de esa base, pues ya lo tienes. Es muy sencillo. El problema es ponerlo en píxel a tu hijo cuando tu contenido o gran parte de tu contenido es tu hijo. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpini? Pues mal, mal. Por eso te he dicho, no lo veas antes porque te va a quedar un mal rollo que es mejor que lo pases de una vez aquí. Es que estos argumentos, tío, de verdad, todavía... Espérate, que ahora viene el argumento de oro para marcar. Ay, bueno. A ver, venga. Prepárate. Y ahora como que choca. De cultura, sí. Es que ahora mismo los niños tienen día a los ocho años de ventito. Ay, madre. ¿Puedes que en mi caso la de mi hija es de película de Walt Disney, tía? Joder, no, ese argumento no, tía. Y en parte también es gracias a todo eso. Buah, no, ese argumento no, tía. Y les damos regalos y les podemos dar muchas cosas que otras familias por el programa. No, 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 no. Yo ya leo solo lo veo positivo. No, 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 no. Lo han dicho, lo han dicho. Bueno, la intimidad de mi hijo vale dinero. ¿Qué? Y ese dinero se repercute en una película de Disney. O sea, tienen una vida de Disney. O sea, gracias a esto, o sea, yo me imagino que el día de mañana llega uno de estos niños sobreexpuestos, sin vida privada en absoluto, y le reprocha a sus padres con toda la razón del mundo. ¿Por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué convertiste mi vida en un show de Truman? Y que la respuesta de esos padres sea lo que están diciendo ellas aquí, en plan, bueno, es que, oye, no te quejes, que gracias a eso tienes la vida que tienes, que tienes una vida de Disney, que tienes otras cosas, tienes cosas que otros niños ya desearían, que vives una pedazo de casa, que tienes una vida de lujo, que te compro juguetes, que te compro de todo. Yo preferiría 100.000 veces crecer como he crecido, que no me ha faltado de nada vecina, pero, quiero decir, no he tenido carencias, no he tenido lujos, ¿vale? Pero prefiero 100.000 veces haber tenido la infancia que he tenido, que haber crecido en un mundo de lujos, una pedazo de casa, una piscina, tal y cual, a base de que mi vida esté expuesta, que todo el mundo sepa cómo me llamo, mis apellidos, dónde vivo, que se presenten personas desconocidas a querer cogerme en brazos, que la gente me conozca por la calle, estar expuesta absolutamente en toda mi privacidad, si me encuentro mala, si me encuentro bien, si voy al psicólogo, si no voy al psicólogo... Al final, lo que estamos es un tema material. Estamos vendiendo la intimidad a nuestros hijos por tema material, o sea, más juguetes, más... Al final, un niño, tenga 5, tenga 20, se conforma con lo que tiene. Si tú no le haces ver que puede haber más o qué tal, al final, yo creo que muchos de los niños que nacen en familias con mucho dinero, lo mejor para sus niños es no saber que hay tanto dinero, para tu poderte centrar y para poderte, porque al final es que el dinero corrompe y pudre, o sea, lo tienes que llevar muy bien y tener las cosas muy claras. Y al final, o sea, me estás diciendo que tú cambias la intimidad de tus hijos por temas materiales, juguete, dinero, viajes... ¿Dinero? Yo creo que un niño... Niña, el día de mañana, yo creo que hay otras cosas. Yo no me acuerdo ni las bambas que me compraban mis padres, ni la ropa, yo empiezo a tener recuerdos de cuando tenía 12, 14 años antes, de los juguetes, de los que tenía cuando ya era más grande, pero te aseguro que con 3 años yo no me acuerdo lo que me trajeron en Navidad. Y al final, si tú con 3 años, con lo que te traigan, eres feliz, pues ya está, al final... Tú lo has visto, tú haces porque ya estás desconectada un poco del mundo infantil, pero cuando ves los chiquipas estos con los cumpleaños, abren un regalo, no han acabado de abrirlo y dicen otro, no está el siguiente. Yo he tenido una infancia normal, o sea, ni mucho ni poco, más bien tirando a poco. Y yo no tengo ningún trauma, ni ahora le compro 50.000 juguetes a mi hijo. Y luego otra cosa, dice, es que si dentro de 4 años van a tener TikTok, mira, si dentro de 4 años le dejas tener un TikTok, yo creo que las normas son muy claras, ¿vale? En todas las plataformas estas, 14 años. O sea, si tú antes de los 14 años le dejas tener TikTok porque es lo que hace todo el mundo, pues bueno, bajo tu responsabilidad, ¿no? Pero no sería lo más adecuado. Pero es que, ¿sabes la excusa esta, no? De, pues si, pues si total, van a tener, son las nuevas, los tiempos cambian, ¿no? Son las nuevas tecnologías. Madre moderna. Si el día de mañana van a tener TikTok, si al día de mañana van a tener, pues si tú la dejas, realmente, ¿sabes? Porque tú también, pues, es que, es que no sé, es como, y ¿sabes lo que hay metido en TikTok? Realmente. Por ejemplo, Yoli tiene TikTok cuando esa niña ve agravándose, haciendo los TikTok, pues lo verá normal. Es que al final ellos lo ven normal. No todo el mundo vemos normal subir bailes a las redes sociales. Y si claramente una plataforma te pone que la edad mínima son 14 años, pues sea por algo. Ahora que vamos a ir a las discotecas cuando ponen mayores de 18, con 14, hombre, yo soy tu madre, yo te doy permiso. Tú entra a la discoteca. Sí, sí, tú entra. ¿Es para mayores? Da igual. Pero yo te doy permiso. No te preocupes. Como todas lo hacen. Como el portero se ponga tonto, tú dímelo. Como el portero se ponga tonto. Que voy ahí y yo le digo, yo soy su madre. Y yo decido. ¿Sabes? Y luego otra cosa también quería decir muy importante. Si el día de mañana va a tener TikTok, estáis un poquito confusas. Vamos a ver. Tú en TikTok ya está mal, ¿vale? Está mal, está mal que los niños hagan bailes y tal. Pero bueno, a fin de cuentas, yo de una niña de, por ejemplo, 10 años, que vea bailando, ya no me refiero a un baile apropiado o inapropiado, la veo bailando, ¿vale? No sé nada más de su vida. Está mal, está mal, insisto, está muy mal. Pero es que lo que esta gente está haciendo es peor. Sí. Porque han expuesto la vida, han hecho un gran hermano. Es la diferencia. No lo compares con un baile. No lo compares con un baile de un minuto, ¿vale? De una cuenta en la que sale una cría bailando. ¿Que no debería existir? Evidentemente, hasta los 14 años. Eso lo tenemos claro. Pero es que no me lo compares una cuenta de bailes con una cuenta en la cual tu hija ha sido protagonista. Exacto, estás contando la vida de tu hija y tu hija ha sido la protagonista de horas y horas y horas de grabación de vídeos de toda su privacidad. No hagáis eso porque eso es comparar un niño que salga de manera puntual en un anuncio de televisión o en una serie de televisión o en una película con estar exponiendo la vida privada de ese niño. Es que me lo comparan y no es igual, tía. Y aparte que tampoco hubiese dado el pelotazo que dieron si hubiese sido por los hijos. Entonces, ¿sabes? Ponen la excusa y al final, para ellos conseguir temas materiales, porque al final a los niños les llega la pasta, o sea, ropa tal, tal, juguetes. Porque ellas ya lo tienen, o sea, no es que ellas no estén ganando nada y digan, no, todo para que mi hijo tenga una vida de Disney porque es la que se lo merece porque es la protagonista. No, no, cuando tú ya tienes las arcas bien llenas, entonces va para tus hijos. Si a ti no te sobrara, no le darías de más. Claro, hombre, claro. Es como estos canales que no, o sea, que ganan, digamos, lo justo para pagar las facturas, la hipoteca o el alquiler. Pues claro, y esos niños no tienen regalos y regalos y regalos. No. Porque lo primero que se cubre son las necesidades básicas de una casa. Y si sobra algo, entonces. Pero si no, lo primero es comer, vestirse y pagar facturas. ¿Cuándo le dan todo? O sea, si tú ganaras 3.000 euros como mucho, ¿tú ibas a gastar cada semana juguetes? Y venga y venga y arriba y abajo y cenando y tal, no. No, porque a la que pagues hipotecas, facturas, comida y el día a día tampoco te queda mucho. Pero cuando a ti te entran muchos ceros, pues pagas tu autónomo, tu casa, tu todo y te sobra todavía mucho más. Por eso le das a tu hija. Y lo que tendrías que hacer en todo caso es guardarle para el día de mañana. Por eso no sirve este argumento. Porque este argumento solo sirve para personas que peguen el pelotazo y empiecen a cobrar de 4 o 5 ceros al mes. Pero para personas que valen, bueno, y ni siquiera, que este argumento no sirve para nadie. Oye, pero quiero decir, ellas se lo plantean así, ¿no? Pero tú dime a mí, todos estos canales que vemos que a lo mejor te llegan a 1.000 euros o 2.000 euros y teniendo que pagar autónomos, ¿sabes lo que te digo? Y ninguno de los dos curran porque han dejado el trabajo, ¿sabes? O el uno tiene media jornada y el otro no sé qué. Y tienen una tropa de hijos. Pues tú dime a mí, ¿cómo le puedes decir a esos niños, oye, que gracias a que tu vida está totalmente expuesta aquí, la tuya y la de tus hermanos, tienes todo lo que tienes, ¿no? Y ese niño dirá, pues es que yo tengo lo mismo que Rafael o que Andrea, que van a mi clase y sus padres tienen trabajos normales y no les exponen en las redes, ¿sabes? O sea, que al final, no lo están haciendo por los niños, lo están haciendo porque para ellos les sale más a cuenta trabajar en esto que en otra cosa. Claro. Que es así. Pero aparte es eso, y luego, cuando esos niños sean mayores y les digan, y dirán, bueno, y todo el dinero, no, pero es que te compraba mucho juguetes, tenías de disfraces, íbamos a comer fuera. Y dirán, niño, pues más me hubiera valido que puestos a perder de todas maneras, me lo hubiera guardado en la cartilla, a lo mejor ahora tuviera medio piso pagado, no tuviera que vivir contigo. ¿Cuánta privacidad me ha costado esto? ¿Cuántos señores me han tenido que ver para que tú me hayas podido llevar a Disney? ¿No? Ese dinero, por otro lado, no me lo he ganado yo. Es que claro. Mencionad a una compañera de EntiMath que no os guste su contenido. Bueno, lo tengo claro. Yo, para mí, ahora. Es una chica muy artificial. Rimbombante, ¿no, Yoli? Que le gusta mucho el postureo, que le gusta tener todo, meter con los... Postureo, dice ella. He hecho preparado y todo. Es que se va... Su aspecto, dilo, dilo. Su esencia no, su aspecto. Limpia, sana, sincera, no. No la veo limpia, ni sana, ni sincera. 8M, 8M. Yo no lo he terminado. ¡Oh! ¿Sabes? Estaba todo muy justo de... ¡Hala, tía! Un corcho. Pues ahora te toca, dilo. ¡Un corcho, ha dicho! ¡Un corcho! ¡Uf! ¡Vaya, un 8M! ¡Uf! ¡8M, señores! Venga, ¿quién da más? A ver, después de hablar sobre el tema del hate, de oye, vive y deja vivir, las críticas, sin ton ni son... De repente, se ponen a criticar a Aura, que no les ha hecho nada. ¿Quién es la que peor te cae? No sé qué, no sé cuánto, de famosas, ¿no? De gente así conocidilla. Dentimat, Dentimat. Yo lo tengo claro, dice la Yoli. O sea, ya lo tenía ahí preparado. Yo lo tengo claro. Pues Aura, han dicho que no es limpia, que no es sincera, que no sé qué, que tiene la cabeza hueca. Que está vacía, también han dicho. Que también Yoli decir a alguien que tiene la cabeza hueca, jolines, ¿sabes lo que te digo? Además empieza, no está completa. No está completa. O sea, ¿eso lo dices tú? ¿De verdad lo dices tú? Hostia, es que me ha parecido súper heavy, ¿eh? La han llamado de todo en un momentito. Que nada más que es una posturera, también. ¿De verdad lo van a decir ellas que es una posturera Aura? Que no es natural. Es que Yoli me tiene un poquito cansadita con lo de natural y no natural. Es que tú no eres natural, Yolanda. Que no eres natural. Es que ya está bien con... Ha querido decir, pero no ha nombrado la palabra, ha querido decir que es demasiado rimbombante. ¿Sabes? Eso es lo que ha querido decir. De Aura. Pero es que tú, aunque vayas de natural y aunque vayas de sencilla y yo hablo normal y yo no hago postureo, haces postureo constantemente. Buscas la cámara y pones caritas delante de la cámara cuando la cámara te enfoca. Eres súper sobreactuada delante de la cámara. Y ahora dime que te critico, que te voy a decir yo Aura. A cada cosa que digas. Aura. Es que de verdad, tío. Es que... Y no es por defender a Aura porque a mí Aura ni me va ni me viene ni la conozco. Te lo digo en serio. Pero ¿cómo pueden estar hablando de... De verdad, es que nos critican, es que no sé cuánto. Y de repente, así, Aura, tiene la cabeza hueca. Eso ha sido... Ha sido brutal. Ha sido brutal. Yo me parece que... Bueno. Ahora que tiene que salir Gesea a decir el 8M y tal. Bueno, al final... A ver, es una tía que no deja indiferente. Que es... Bueno. Puedes estar de acuerdo con lo que hace, con lo que no. Pero bueno, ya en su sitio y tú en el tuyo. Y ya está. Tampoco hace... Yo creo que a su hijo no lo expone. Sí que explicó lo de la enfermedad y tal. Y bueno, habrá hablado. Y supongo que pues un poco para que el padre se hiciera cargo. Pero yo creo que ya no sube vídeos de su hijo. No lo sé. A lo mejor... Yo diría que no. Tampoco me voy a poner a ver nada. Es que tampoco puedo criticar porque no veo el contenido. Así que... Eso. No sé. Bueno. No, no. Si es que el tema... Hombre, llamar la cabeza hueca a corcho y que no de esto ya me parece brutal, ¿eh? Brutal. Pero luego... Cuando la gente se reía con lo de tengo un retraso, me parece que a ella no le hacía mucha gracia. Y como... Y me ha dado la sensación como de que también físicamente como que la Yoli como cuando hacía sí, ¿a qué se refiere, no? Hombre, al físico. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes las tetas operadas como las llevas tú? ¿Qué se hace del pinchi pinchi? ¿Cómo lo haces tú? Vaya. Hay cosas que no puedan criticar. Si es que al final todos criticamos. No es que no puedan hacerlo. Es que ni siquiera tenían un contenido para hacerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que ni siquiera es que digan, mira, este vídeo... No argumentan, no argumentan nada. No. O sea, es... Me cae mal, directamente. Bueno, pero... Me cae mal porque es guapa o ya creen que es guapa. Porque tal, porque se muestra superficial. Bueno, cuánta gente... Anda que ellas dos muchas veces nos han muestrado superficiales. Bueno, al final, no sé. Ya te digo, la piscina que tiene es grande, ¿eh? Que a lo mejor han visto el vídeo de la casa y les ha entrado ahí un... Solo llega a la piscina, ¿eh? No he visto nada más. Les ha dado una pechuz que ya han dicho... Madre mía, vecina, yo... Esto va en aumento. O sea, quiero decir... ¿Todavía hay más cosas más heavy? Porque... Bueno, hay luego una frase faltona de Yoli. Que ya la verás. Que también le voy a recordar lo del 8M para que ya lo sepa. Y ya verás, ya verás. Es que no me cae bien. No me cae bien. Lucía. Lucía. No. De eso, de otra tía, me parece muy mal. Pero si la habéis hecho vosotras. Ay, por favor. Mira, de verdad, vecina. Esto es de broma, ¿no? Esto es de broma. Dice... No, es que claro. Es que Lucía de la Isla de las Tentaciones se ha metido conmigo. Que tengo que decir que ella, Dana, fuera primera que empezó a meterse con lo de la Isla de las Tentaciones. Siempre los pone de ejemplo para todo. ¿Sabes? Como que son unas cabezas huecas. Y acaba diciendo, Dana, es que claro, también reírse de otra mujer. ¡Qué feo! Pero si estáis haciendo esto con Aura. No, pero Aura ni siente ni padece. Ahora es un cacho de carne que está ahí y que, bueno, como no tiene nada dentro, ¿no? Según lo han hecho ellos con el gestito así en la cabeza, pues no sufre esa muchacha, ¿verdad? Vaya. Yo estoy flipando mucho con este vídeo, vecina. Yo pensaba que yo me iba a reír, pero yo estoy aquí alucinando, Pepín. Y yo... O sea, que... Hombre, si lo harías... Como digo yo, la puta al río. Sí, sí, totalmente. O sea, aquí... ¿La he escuchado? Sí, como digo yo, la puta al río, dice. Siempre y cuando... ¡Madre de Dios! Consecuencias para nuestras respectivas hijas, menores y que por medio. O sea, que les preguntan, ¿iríais a un reality los cuatro con vuestras parejas y tal? Y dicen... ¡Exparejas! ¡Exparejas! ¡Oh, qué fuerte sería! No sé qué, no sé cuánto, tal y cual, no sé qué, tal y cual. Dice, bueno... Dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo por mí sí. Las dos han dicho que sí, que sí que lo harían, ¿no? Hombre, hombre, como locas se meterían ahí a un reality. Pero dice, lo que pasa es que, claro, si esto les puede afectar a mis hijas de alguna manera, yo no lo haría. Pues si tú crees que tú, entrando en un reality, eso le puede afectar a tus hijas, ¿tú cómo crees que le puede afectar a tus hijas que hagas de su vida un reality? Hola, porque a ver si va a ser Aura, que no es la... Aura va a ser Einstein, ¿eh? Al lado. Por favor, hombre, ¿eh? Es que... Es que... Oy, oy, oy. Y luego, otra vez te digo, Yoli. Como ha dicho... Como digo yo, la puta al río. Hostia, de verdad. Dice que yo, claro, no tengo filtro. Pues más vale que tuvieras, más vale que tuvieras. Ya, pero o bien te aprende los refranes, o refranes que van en contra del 8M, te los dejas. No los digas, Yoli. No puedes decir 8M y luego la puta al río, ¿vale? ¿Vale? Porque lo que viene delante de eso es gen y bonita. El dicho, no como dice ella, sino como es realmente el dicho, ¿vale? Bueno. El nivel, el nivel. El nivel, Maribel. Gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto, ¿vale? No sé. Maragozo, como dice la Yoli, Maragozo. Maragoleros. Estaremos aquí, al pie del camión. Joder, como vuelvo a escucharlas una sola vez más, a hablar del hate y de las críticas. Es que este título, o sea, este vídeo lo voy a titular, Lo ve Yoli y Dana se meten con Aura. Perfectamente, perfectamente. No, claro, no, es mentira. No es ningún clickbait, ¿eh? O sea, es la puñetera realidad. La Yaman, vamos, menos inteligente de todo. En fin, bueno, gente, eso. Oye, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Y desde aquí, os mandamos un abrazote, un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.